Para imprimir un dietario de pruebas complementarias como Holter, Campimetría, Consulta de Anestesia, nos iríamos a Sistemas Departamentales, Servicios Intermedios y en el menú de la izquierda la pestaña de Gestión de Peticiones. Dentro de la pestaña de Gestión de Peticiones, Citas por Agenda, elegiríamos la agenda de la prestación que vamos a imprimir, en este caso el ejemplo sería con Anestesia 2, elegimos la fecha del día y le damos a Buscar. Una vez localizada la agenda del día, la señalamos y le damos al botón de Imprimir hoja de dietario. Una vez tengamos la opción que se nos despliegue en la pantalla, le daremos al botón de Imprimir.